En el auditorio del Centro Popular Comercial se cumplió un seminario-taller sobre inocuidad alimentaria, esto con el fin de capacitar a los comerciantes de Barranca Bermeja sobre el manejo adecuado de los alimentos para evitar problemas sanitarios que puedan afectar al ser humano. La gran importancia que tiene este taller y este seminario es que queremos que Barranca Bermeja produzca alimentos más sanos, alimentos con un grado de confiabilidad más alto con el fin de que la salud pública de Barranca Bermeja se encuentre bien protegida. Uno de los conferencistas destacó la importancia de la norma que rique el manejo alimentario. Realmente nosotros nos debemos que referir en Colombia al decreto 3075 de 1997, donde se establecen las condiciones sanitarias que deben tener las fábricas de alimentos, los restaurantes en mayor o menor grado que procesan alimentos para consumo humano. De igual forma los asistentes se mostraron complacidos con esta iniciativa. Para mí es muy importante sobre todo que yo tengo un restaurante y me gusta mucho implementar lo que es la BPM en mi restaurante, las buenas prácticas de manufactura. Ya que el tema ha tocado es de una relevancia muy importante, ya que el manejo de los alimentos y la inacuidad hoy por hoy juegan papel importante en la industria. Este seminario trató temas como la legislación sanitaria, buenas prácticas de manufactura, entre otros, liderado por La Humata.